Un total de 35 toneladas de residuos fueron recogidos de la ciudad de Chimbote, específicamente en el casco urbano, durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Así lo informó la Municipalidad Provincial del Santa, quien señaló que la mayor cantidad de residuos fue acumulado producto de ferias ambulantes que se instalaron en el centro de la ciudad previas a la llegada de la Navidad. Las autoridades informaron que se utilizaron maquinaria, además de la mano de obra de los trabajadores del área de limpiezas y jardines. Asimismo, señalaron que para las fiestas de Año Nuevo también se tiene previsto un plan de contingencia y así evitar la proliferación de residuos y formación de focos infecciosos. La Municipalidad Provincial de Trujillo decidió cerrar por 30 días el centro comercial Mall Plaza en Trujillo luego que el sábado 23 de diciembre un sicario asesinara a una persona y dejara otras tres heridas en el patio de comida de este referido centro comercial. De acuerdo a los técnicos de la Comuna Provincial, el centro comercial no cumplía con las normas de seguridad necesarias, es por ello que se decidió tomar esta medida. Sin embargo, un comunicado del centro comercial aseguró que van a levantar todas las medidas necesarias para poder abrir en el menor tiempo posible. En Iquitos les presentamos algunas rutas turísticas para recibir el Año Nuevo. En la ciudad, el turista puede visitar la famosa Casa de Fierro, la Iglesia Amatriz y el Parque Zoológico de Quistococha como uno de los atractivos principales de la capital loretana. Los Kukamauka presentan también sus danzas típicas y artesanía para el visitante a orillas del río Amazonas. A 15 minutos de la ciudad, a orillas del río Momón, está ubicado el centro de rescate serpentario, en donde más de 50 especies de animales como loros, monos, serpientes, entre otros, permanecen en cautiverio y rehabilitados para su liberación. Una lluvia ligera pero persistente de 5 a 6 horas de duración se registró en el departamento de Tumbes. La ciudad fue la más afectada por las obras de prevención inconclusas y lo cual provocó dificultades en las personas que se desplazaban a su trabajo este 26 de diciembre. Ya un día antes, la alta temperatura que llevó a que cientos de personas concurrieran a las playas hacía presagiar por la alta temperatura, el calor, que estas lluvias se iniciaron ya en Tumbes. ¡Gracias!